¿Dónde vistes cariñito? Muy lejos te has marchado, pues no seas tan ingrata Por tu amor yo moriré ¿Dónde vistes cariñito? Muy lejos te has marchado, pues no seas tan ingrata Por tu amor yo moriré Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir Seré el hombre tan feliz al tenerte junto a mí Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir Seré el hombre tan feliz al tenerte a mi lado Sabes que te quiero mucho Te gusta verme sufrir, no seas mala cariñito Soy quien te hará feliz Sabes que te quiero mucho Te gusta verme sufrir, no seas mala cariñito Soy quien te hará feliz Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir Seré el hombre tan feliz al tenerte junto a mí Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir Seré el hombre tan feliz al tenerte junto a mí Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir Seré el hombre tan feliz al tenerte junto a mí Vida mía soy tu amor, no me hagas más sufrir Seré el hombre tan feliz al tenerte junto a mí Vida mía, soy tu amor, no me hagas tan feliz Seré el hombre tan feliz al tenerte junto a mí Vida mía, soy tu amor